Hola a todos nuestros seguidores de Innovation English. El día de hoy en nuestra sección de Did You Know, ustedes lo sabían, hablaremos sobre Adverbs of Manor a petición de una de nuestras seguidoras que se llama Itzel Canchola. Así que saludos y muchas gracias por tus likes y comentarios. Bueno, comenzamos dando una explicación de qué son los Adverbs of Manor y para qué nos sirven. Bien, estos nos ayudan a describir cómo suceden las cosas. Muy bien, si algo sucede rápidamente, lentamente, etcétera, etcétera. Bueno, se toma un adjetivo y se le agrega ly al final, normalmente, porque existen dos reglas. En este caso, tenemos la regla de la y. Si un adjetivo termina con y, aplica la siguiente regla. Se elimina, por ejemplo, tomemos el adjective easy. A easy le quitamos la y, porque con eso termina. Se le agrega la y, l, y, y quedaría easily. De easy quedaría en easily. Muy bien. Podemos decir, Sam answered the test easily. ¿Verdad? Que Samuel contestó el examen fácilmente. Muy bien, continuamos con la siguiente regla, que sería la de la e. Tomemos la palabra gentle. Gentle. Gentle termina con una letra e. Cuando sucede así, tendríamos que eliminar la e y entonces agregarle la ly. Y, de gentle, quedaría en gently. Gentle, gently. ¿Ok? The flowers were handled gently. Las flores fueron manipuladas cuidadosamente. ¿Ok? Bueno, esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por seguirnos, por sus likes y no se olviden compartir. Remember. Think different, learn different. Innovation English. Goodbye, everyone. Bye, 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 everyone.